Debo confesar que hice una presentación muy acelerada de Rafael Sánchez Ferlosio porque necesitaba mi Lebensraum, necesitaba mi espacio vital y la torre que conformaban sus obras bueno, me urgía sacarla, pero no es algo que haya logrado en primer lugar porque no para de llover imagino que parará cuando termine la Semana Santa y no he podido llevar los libros a su destino que no es donde vivo, como imagino que muchas otras personas a las que les coman el espacio los libros y menos mal, menos mal que tuve que dejar abierta la presentación y dejar ese número romano que cada vez más gente no reconoce y yo pongo mis palitos y la gente no entiende que son números romanos y creen que los vídeos acaban ahí cuando hay un palote, cuando hay una I romana con valor numérico evidentemente quiere decir que va a haber más bueno, pues necesariamente tenía que haber una segunda parte ¿Por qué me dejé el testimonio de Yard Foss? me lo dejé aparte precisamente porque son libros, yo creía difíciles de encontrar pero resulta que también hay una edición de bolsillo en la misma editorial y en la misma colección donde están sus ensayos, vamos, sus artículos completos, pero son ensayos hay una edición también bastante económica lo que pasa es que esta quizá me salió mucho más económica por ser muy de segunda mano la compré en Alemania y en el comercio digital es la primera edición, 1986 en el comercio digital, vamos, es una librería en la que compra a distancia Medimox bueno, pues tienen la mala costumbre de ponerle una etiqueta a los libros yo entiendo que son tan baratos porque todo eso lo lleva una máquina, lo lleva un robot y no sabe, el robot no sabe lo que vale un peine, no sabe lo que cuestan las obras y esto seguramente me costaría, creo que sea a lo mejor dos euros pero a precio de tener la etiqueta y claro, había una sustancia pegajosa, extraña hablé y luego me hizo algunos comentarios mi compañero Francisco José Fernández que dije que tenía un libro suyo, algo guarrete por presentar bueno, pues había una sustancia pegajosa pero quedé claro que era la pegatina y por eso, porque el libro estaba aparte no lo presenté, pero estupendo porque así podemos profundizar un poco en Rafael Sánchez Ferlosio porque bueno, hice, ya lo digo, una presentación demasiado acelerada antes de pasar a el testimonio de Jarfoz me gustaría atender a un comentario que me hizo un espectador, un lector a que no puedo tributar homenaje a su nombre porque firmaba como jalapeño rebelde bueno, un lector se tomó la molestia de copiar bueno, no íntegra, sino un fragmento bastante generoso del prólogo a la sexta edición que afortunadamente sí que aparece en esta edición de Círculo de Lectores esta edición es de 1987, un año después del testimonio de Jarfoz bueno, nota a la sexta edición es decir, sexta edición en la colección Áncora y Delfín en febrero de 1965 bien, pues, no, en realidad creo que copió la nota entera como quiera que a lo largo de los nueve años que la presente novela lleva a merced del público han sido no pocas las personas que creyendo hacer un cumplido a mi propia obra me han dicho lo que más me gusta es la descripción geográfica del río con que se abre y se cierra la narración esto es verdaderamente absurdo bueno, esto lo pone entre comillas es algo enteramente análogo a esos tratados de retórica y elocuencia que no entendían el Quijote desde luego Mayans y Siscar, que es el primero que hace la vida de Cervantes no entiende el Quijote ni poco ni mucho pero es un ejercicio de incomprensión tan absoluta que asombra bueno, pues lo mismo pasa con el Jarama exactamente lo mismo pasa con el Jarama que cae en las garras de los gramáticos y de los profesores y del Ministerio de Educación así como en Cervantes hay pasajes muy subidos de retórica que son paródicos y son una burla de la literatura, bueno, de la literatura preciosista que se suele quebrar de sutil la literatura pastoril la literatura... una burla, una burla eso de... bueno, no sabría... no sería capaz de citar el pasaje exacto pero vamos, eso de los dedos rosados la aurora todo eso es irónico en Cervantes y muchos tratadistas de elocuencia lo ponen como un ejemplo a imitar como diciéndole a Cervantes sí, sí, ponte más barroco Cervantes cuando Cervantes huía de ese barroquismo y de ese subirse a la parra bueno, pues algo muy parecido hay con este texto técnico que abre y cierra esta obra literaria y que, bueno, vamos a ver si esto es una novela de imitación del habla pues evidentemente el pasaje en el que esto aparece se imita un texto un texto científico un texto geológico no tiene más valor que hablar como habla un texto un texto académico e incluso ya que está entre comillas ya que está entrecomillado bueno, por exigencia de... claro, es un texto que está leyendo pues no se excluía de ninguna manera que pudiera ser directamente una copia de una enciclopedia así que alabar al autor por algo que ha podido perfectamente sacar de una enciclopedia es absurdo es profundamente absurdo pero es que además como reveló Sánchez Ferlosio en esta nota bueno es que no estaba sacado de una enciclopedia no era una copia no era una copia exactamente precisamente precisamente es lo que vamos a dilucidar hasta qué punto es una copia o no dice y visto que las comillas que acompañan a esta descripción no surten a falta de otra indicación cuya omisión hoy me resulta del todo imperdonable los efectos de atribución o de no atribución deseados es mi deber consignar aquí de una vez para siempre su verdadera procedencia devolviendo así al extraordinario escritor a quien tan injusta como atolondradamente ha sido usurpada ya que yo también sin sombra de reticencia ni modestia coincido en considerar con mucho la mejor página de prosa de toda la novela bueno profundamente profundamente irónico profundamente modesto a la vez y y por supuesto profundamente paratáctico me regañó mi compañero Francisco José Fernández porque había dicho paratáctico en lugar de creo que lo he vuelto a decir yo que sé esto me pasa por no pensar dije y me parece que he vuelto a decir paratáctico porque tengo fugas yo que sé en lugar de hipotáctico como se habrá visto Rafael Sánchez Ferrosio es profundamente hipotáctico al igual que la inmensa mayoría de los escritores jóvenes con cierta cultura y desde luego al igual que yo cuando escribía aún con el pie en la universidad o aún siendo un universitario y esto es algo que desde luego observó muy bien don Enrique Díaz Rato efectivamente hay una profunda hay una profunda afinidad una profunda similitud de mi estilo con el de Rafael Sánchez Ferrosio pues debido no a lo que no a lo bueno no a su talento sino a la hipotaxis a la hipotaxis a mi abuso de la hipotaxis que estoy estoy intentando estoy intentando superar cuando escribo pero no puedo superarla cuando hablo soy profundamente hipotáctico y parentético en mis discursos mis discursos tienen muchas hijuelas tienen muchos desvíos o lo que hacía mi rector José Guillermo García Valdecasas en sus intervenciones orales notas a pie de página notas a pie de página orales que por cierto bendigo la ocasión porque esto ha dado lugar a que el señor don Enrique Díaz Rato me diga que me había escrito un correo y yo el correo para mí el correo es como un tormento del infierno griego es como el barril de las Danaides yo estoy achicando y sacando siempre basura que me tiene al 99% de ocupación del correo y siempre estoy con la espada de Damocles la amenaza de que me van a cerrar la cuenta porque estoy superando todas las normas habidas y por haber para tener una cuenta de correo voy a pagar me voy a decidir a pagar por más espacio para liberarme de tener que estar sacando basura y poder leer los correos cosa que realmente no he podido hacer y lamentablemente mucha gente me ha escrito y no he podido contestar porque cuando entro en el correo es para evitar que me lo cierren así que pagaré y bueno pues tengo que escribir al señor Enrique Díaz Rato y yo sobreentiendo que cuando haya subido el vídeo ya habré escrito o estaré cerca de hacerlo así que estupendo y muy bien muy bien observada la comparación que me honra yo lo dejé estar quiero decir él entendió que como he dicho que Sánchez Ferlosio pertenecía a la cultura oficial y no lo tenía en gran estima que lo consideraría casi como un insulto eso me hizo pensar que seguramente estaba equivocado y que debería debería leer a Sánchez Ferlosio lo que pasa es que son cosas que uno va dejando va dejando y también Enrique Rey es muy admirador de Sánchez muy muy admirador de Sánchez Ferlosio y la verdad es que me hubiera gustado leer una página suya una página suya que leí en Facebook sobre la lectura de el testimonio de Jarfoz que quizá esto se está volviendo demasiado paratáctico y demasiado desde luego parentético pero bueno en fin sirva como homenaje a la escritura de Sánchez Ferlosio quizá sea capaz quizá no de encontrar es que claro Facebook se ha vuelto cada vez más un infierno de censura e indefinición de y de pérdida de contenidos más que de búsqueda de contenidos pero quizá si busco Jarfoz y Enrique Rey quizá encuentre esa publicación que merecería la pena leerse sí aquí está pues sí sí rindamos además es una publicación pública valga la redundancia es que una publicación sí bueno publicación privada sí existen las existen las publicaciones públicas y las publicaciones privadas estoy pensando en las ediciones del Marqués de Sade pagadas por unos cuantos bibliófilos fieles y claro eran ediciones que no eran para el gran público aunque aún así estoy descontento con ese pleonasmo que es publicación pública bueno pero que se puede leer dice Enrique Rey decía en 2020 anoche la isla de las tentaciones me pilló leyendo el testimonio de Jarfoth de Ferlosio puse un ojo en cada cosa y si con el derecho pude seguir las desventuras y razonamientos del noble nebride príncipe industrioso y justo y de Jarfoth ingeniero hidráulico que acomete la desecación de una enorme comarca en el imaginario país de los grágidos con el esto también no es para táctico pero es una frase muy larga ingeniero hidráulico que acomete la desecación de una enorme comarca en el imaginario país de los grágidos voy a intentar hacer la genealogía del testimonio de Jarfoth pero desde luego tiene algo inusual tiene algo insólito que es que está protagonizado por un hidráulico por un ingeniero hidráulico eso nos recuerda ese pasaje de los Simpsons en los que están de actores invitados Kelsey Grammer y su hermano en la ficción en Fraser haciendo el mismo papel que en Fraser y discuten sobre vocaciones Kelsey Grammer está haciendo de sideshow Bob del actor secundario Bob que durante un tiempo se tradujo en español de manera absurda como como side show side show eso es pronunciaban side show como una especie de de adaptación castellana extraña luego lo llamaron propiamente el actor secundario Bob bueno pues se mete ingeniero hidráulico y defiende defiende su cambio de vocación desde antes que quería ser payaso y que tenía esa vocación absolutamente definida defiende su vocación diciendo que era lo que siempre había querido hacer y no creo que es al revés bueno da igual el caso es que discuten si ser ingeniero hidráulico puede ser una vocación si en alguna cultura alguna vez en alguna civilización ser ingeniero hidráulico se ha tenido como una vocación aceptable creo que es Kelsey Grammer creo que es el actor secundario Bob el que dice no no creo que en ninguna civilización se ha se ha tenido por vocación se ha tenido por una vocación normal ser ingeniero hidráulico y entonces su hermano carraspea y dice de acuerdo los capadocios bueno pues hay mucho de eso en el testimonio de Jarfoth porque tenemos ese personaje insólito que es un ingeniero hidráulico en una cultura completamente exótica desde luego los capadocios bien mirado pues no tengo ni idea de que sistemas de irrigación o de conducción de aguas tenían el caso es que en esa especie de Tebaida que son los monasterios de Capadocia imagino que algo tendrían que beber y la verdad es que no tengo ni idea de como les llegaba y hoy día pues no no me quedan rastros de que allí haya agua ni cosa parecida pero supongo que algo tiene que haber algo tiene que haber aunque sea para que vayan al cuarto de baño los muchos que viven del turismo de esa región bueno no lo sé bien pero ahora hablaremos del testimonio de Jarfoth cuando terminemos de hablar de el Jarama ahora estamos con la lectura con un solo ojo de Enrique Rey en el imaginario país de los grágidos con el izquierdo atendía a los lamentos de Christopher y las malandanzas de Estefanía la verdad es que no sé de lo que está hablando esto en 2020 pero vamos no hace falta conocer la isla de las tentaciones ese programa de televisión para disfrutar de esta lectura a plaza partida largos parlamentos sobre derecho y fueros esas frases de Ferlosio que se proponen doblar el cabo de hornos de la sintaxis me llegaban a la vez que los comentarios envenenados de Mónica Naranjo la atención se puede dividir y aunque experimentaba el contraste no encontraba incompatibilidad entre la exuberancia de los diálogos ferlosianos cada personaje despliega un pequeño tratado sobre la política y la guerra cuando interviene y la forma de hablar tosca de los concursantes de la isla tal es su pobreza expresiva que frente al navío de la hipotaxis naufragan incluso al intentar transmitir las ideas y sentimientos más simples me gustas me tienes harto llegaba a la parte más emocionante de la novela el príncipe se enfrenta a un exilio injusto cuando por el ojo izquierdo vislumbro la agitación de unas sábanas Andrea y Oscar por fin estaban follando por supuesto cerré el libro corriendo y menos mal justo a tiempo para dirigir toda mi atención a Estefanía y Rubén también bajo una tempestad de edredones vendrán más programas de Telecinco y nos harán más fríos más secos más torvos pero qué divertidos son bien esta es la lectura de el testimonio de Jarfoth por parte de Enrique Rey volvamos por favor para ver si esto termina de una vez volvamos a la nota a la nota de el Jarama es mi deber consignar aquí de una vez para siempre su verdadera procedencia devolviendo así al extraordinario escritor a quien tan injusta como atolondradamente ha sido usurpada ya que yo también sin sombra de reticencia ni modestia coincido en considerar con mucho la mejor página de prosa de toda la novela puede leerse con leves modificaciones esta es la clave leves modificaciones con leves modificaciones en Casiano de Prado descripción física y geográfica de la provincia de Madrid imprenta nacional Madrid 1864 páginas 10 y 11 aunque solo me pueda servir como atenuante he de añadir en mi descargo que fueron precisamente las pequeñas alteraciones por medio de las cuales ajusté el texto original de Don Casiano a mis propias conveniencias prosódicas toda vez que el comienzo y el final de un libro son lugares prosódicamente muy condicionados las que pesaron en mi ánimo para resolverme a omitir la procedencia pero conservar el equívoco sería hoy por mi parte amén de la violación de las más elementales normas de cortesía literaria que en todo caso supondría y a la vista de cómo han ido las cosas la más escandalosa ingratitud claro porque efectivamente él no se esperaba que todo el mundo se acordara de esa cita porque es una cita y el caso es que yo tenía preparada preparada la descripción física y geológica de la provincia de Madrid pero lamentablemente claro me acabo de dar cuenta de que he dicho pensaba es decir le falta la precisión de que es la primera parte pero es que él está usando la versión integrada de 1864 y yo tengo aquí la versión de 1862 junta general de estadística descripción física y geológica de la provincia de Madrid por don Casiano de Prado inspector de distrito del cuerpo de ingenieros de minas jefe del detalle de trabajos geológicos de la dirección de operaciones especiales e individuo que ha sido de la extinguida comisión del mapa geológico bueno primera parte bueno pues voy a intentar buscar la edición de 1864 tengo aquí más cosas preparadas pero no venga 1864 Casiano de Prado descripción de Madrid y si no si no está leo la de 1862 si está además en la biblioteca digital de la comunidad de Madrid así que ya no tengo que hacer la búsqueda de la sierra de la cebollera que hice antes sino que puedo directamente ir a la página 20 madre mía pero como está ah si aquí está fichero pdf un segundo que esto es un follón aquí está fichero pdf bien venga y ahora supongo que tendrá que descargarse en algún sitio a ver descargas historial de descargas esto funciona cada vez peor bueno pues yo que sé también puedo ir a la página 20 ha dicho que era la 20 vamos a ver era 19 y 20 pues no me lo admite vamos a ver historial no historial de descargas cada vez funciona peor ahora cuando paso el ratón sobre buscar en la página me sale el historial completo que no es lo que me interesa y no puedo no puedo entrar ah vale ahora sí descargas vamos a ver pues aquí no hay nada así que no sé qué está haciendo esto no sé si le habré dado a lo que hay que darle de nuevo fichero pdf ah claro que ah ya que el fichero pdf va por ni idea va por parte eso bueno venga vamos a buscar la página directamente ya que solo una 10 y 11 vale pues qué desastre habría sido mejor usar la de 1862 pero es cierto que no se correspondería con la usada por terreno gnésico vamos a ver terreno gnésico esta es la 20 ¿cómo me manda la página? ah ya sí porque es la 10 según el cómputo de la máquina como la portada y esas cosas cuentan pues a lo mejor será la 8 yo qué sé segunda parte vamos a ver perdón esto es un esto es algo completamente aquí está página 11 no no es la 11 es la no sé ahí puede ser en la provincia de Madrid antes de finalizar no las rocas islotes estoy por leer ah bueno venga vamos a leer la de 1862 buscando lo de la Sierra de la Cebollera y había pensado en lugar de leer el texto de Ferlosio que como el texto de como es decir como el texto de esto es un desastre debería hacer una pausa porque sí venga voy a hacer una pausa porque esto es demoníaco lo tenía listo se me ha cerrado se ha vuelto venga hagamos una pausa vamos a ver vamos a ver